Voy a entrevistarme con el subsecretario de Sedatu, con el ingeniero Armando Rosales, para ya definir, ya está muy avanzado todos los programas, para todo lo que es el programa de ataque frontal a la pobreza extrema. Fuimos elegidos 15 municipios, 10 de la frontera, entre esos fueron los Tama, Tamoros, Tamaulipas. Y vamos a aplicar en 57 colonias, marginación total, precisamente recursos para que consisten en infraestructura de agua, drenaje, pavimento, cordones, banquetas, alumbrado, todo eso viene, lógicamente, escuelas, viene un mercado, viene uno CEDIF también, entonces viene un paquete, lo que vamos ahorita ya es en la etapa de culminación, donde vamos a entrar a la parte de las licitaciones. ¿Cuánto va a estar hablando? 320 millones, nada más en todo eso, son cerca de 520, pero todo lo demás viene en un paquete también de vivienda, y nos autorizaron 26 millones para todo lo que es los seis, las zonas marginadas, pero que son zonas, ¿cómo se llama?, que fueron invadidas, las invasiones famosas, la 2 de agosto, son seis en total. ¿Tienen tiempo de aplicación? Sí, todo tiene que estar aplicado de aquí a diciembre de este año, es decir, ya es algo que tenemos que ejecutar muy rápido, tenemos tiempo, ahora la ley también prevé, si no terminan en 31 de diciembre, le solicitan extensiones, y bueno, eso es parte de la normatividad, ¿verdad? ¿Cuándo iniciarían, alcalde? Ya, ya queremos hacer las licitaciones lo más pronto posible, ahorita en este mes de junio, creo, y no equivocarme, estaríamos arrancando las obras entre julio y agosto. ¿Cómo va el combate de la pobreza extrema en su administración, presidente? Vamos muy bien, con eso, lógicamente, independientemente de las 200 colonias que están en los polígonos de pobreza, que las estamos atacando con más elementos de beneficios, como son pavimento, drenaje, agua, todo eso. Entonces, queremos bajar los indicadores a través de Coneval, estamos situados en el número 12, lógicamente, queremos en tres años situarnos en un mejor posicionamiento de mayor beneficio y menos carencias para Matamoros. Lógicamente, mi objetivo es ganarle el número uno de Tamaulipas, que es Tampico. Es un objetivo bastante fuerte, extraordinario, ¿verdad? Pero todos, si lo hacemos con buena administración de los recursos, podemos lograr abatirlos, de alguna manera, los rezagos de pobreza extrema. Alcalde, las administraciones ya se entregaron la semana pasada, ¿continuarán? Vamos a continuar, yo te ejecuté otro paquete, autorizé otro paquete de drenaje, pavimentos, de cerca de 20 millones de pesos. Y les anuncio, vamos a seguir con la Laura Villar. Alcalde, usted siempre ha dicho que tiene que estar correcto para poder invertir en las colonias. Las colonias irregulares, ¿qué trato se le está dando? Este que estoy comentando, 26 millones se autorizaron de Insus, que es una dirección de Sedatu. Y es precisamente para que el gobierno llegue y platique con los dueños, con los dueños de esas seis invasiones. Y entren en un pago, se les va a pagar, se les va a indemnizar la propiedad. Y ya una vez que pasa esa propiedad a manos de Insus, lo que era Coret, pasa a manos del gobierno, en automático el gobierno les empieza a dar un certificado para que puedan legalizar y tener sus propias escrituras. Eso es lo que consiste. Y de esa manera, el municipio puede recibir ya una colonia legal. Y no hay regular, las irregulares no las podemos recibir para dotarlos de servicio. Y en el tema de las áreas verdes, alcalde, ¿también se están legalizando? Todo, todo. Ahorita, a través del segundo cíndico, se hizo todo un diagnóstico del Estado que guarda las áreas verdes, cuáles los terrenos, cuáles están legalizados. Es decir, que tengamos escrituras, cuáles están en proceso y cuáles no tienen nada. Entonces, estamos trabajando en ello. ¿El sendero nacional se dejó de construir? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a seguir dando el impulso a los tramos que faltan. Más adelante, no digo que ahorita, vamos a ver, estamos planteando al gobierno del Estado que ya no ponga camillones. Porque son ellos quienes hacen los diseños y ejecutan las obras. Decirles que ya no pongan camillones, los camillones no tienen sentido de ponerlos. ¿Y se van a retirar o qué? No, la idea es que los tramos que vengan, ya no se hagan los camillones, se hagan los circuitos más rápidos, como hicimos acá en la Lauro Villar. En la avenida Pedro Cárdenas también se pusieron camillones, la habitación pasada y también ha sido una lámina chidente. Es que, vuelvo a repetir, no quiero criticar el pasado, pero nadie justifica eso. O sea, todo viene de SCT, por ejemplo, los tramos carreteros vienen de SCT. El programa metropolitano que manejaba el gobierno del Estado viene de ellos. Nosotros no ejecutamos esa obra en los municipios. Yo lo que estoy haciendo ahorita es, son avenidas, por ejemplo, la Lauro Villar, avenidas muy antiguas. Le estamos quitando los camillones, la gente lo está diciendo, hay más fluidez, más la movilidad, menos tiempo para llegar a un lugar. Entonces, lo estamos haciendo precisamente para evitar mayor lentitud en la movilidad. Y aparte no tiene justificación, al contrario, tenemos accidentes, tenemos volcaduras, choques, en fin. Eso queremos evitarlo. Muchas gracias.